Tema 162 Me flagelaron y coronaron de espinas La flagelación debió ser parosística, dejó al reo medio muerto. El cuerpo de Jesús quedó tronchado, como un gusano, empapado de sangre y con las costillas casi a flor de la piel rota a jirones. Un acto feroz e inhumano. ¿Dónde estará la mano que así flageló a mi Dios? San Mateo y San Marcos nos dicen que, ya flagelado, los soldados lo arrastran al interior y reunida la cohorte, unos cien soldados se burlaron de este hombre que lloraba y gemía en un inimaginable odor de su cuerpo y de su alma. San Mateo, San Marcos y San Juan manifiestan que la soldadesca hizo una corona de espinas y se la embutieron en la cabeza. Solo San Mateo especifica que le pusieron, además, una caña en la mano derecha y que se mofaban de él, doblando la rodilla. Solo San Mateo dirá también que le escupieron, que le cogieron la caña y le daban golpes en la cabeza con ella. Pregunta ¿Cuál de los evangelistas expone que además de las infamias descritas le daban bofetadas? A. San Juan y San Marcos B. San Mateo C. San Lucas Este sello contiene desde la pregunta número 152 a la pregunta número 166. Petro Cang A. San Mateo